Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo, han pasado 30 minutos de las 12 del mediodía, momento de recibir una vez más al móvil de la mañana del 11, allí está Marcela González con Julio Rabasa, adelante Marcela. Muchas gracias Marcela, y nosotros seguimos en Jardines del Alma, nos acompaña el día que está increíble, estamos con Claudia, que seguimos hablando de por qué contratar estos servicios, y bueno, Julio también allí en las imágenes va a mostrar este parque, este verde también que nos rodea, Claudia. Sí, es este, la verdad que hoy un día precioso, son 16 hectáreas de parque. Hacía hablábamos, lo cuidado que está también. Cuidados, exactamente, es un servicio que brindamos de Maldonado para Maldonado, para toda la población de Maldonado, Roche-La Valleja, como ya habíamos visto, y estamos para informar, más que nada, que no tengan miedo en acercarse, los planes son a medida, por eso no me animo a decirte un costo, porque va a depender de cómo se conforme la familia, qué servicio quieran, tenemos varios planes de servicio fúnebre, con sala velatoria, que son aquí en el parque. Bueno, eso es importante resaltar, que a veces la población no lo sabe, que aquí en Jardines del Alma contamos entonces con servicio velatorio, también hay una capiza, y hablábamos que esto no tiene religión tampoco, es para toda la población. Exactamente, la capilla es multiculto, estamos abiertos a todos los cultos, no estamos sesgados. Y el servicio fúnebre es de acuerdo a la preferencia de la familia también, con la sala velatoria, y bueno, estamos dispuestos a asesorarlos. Hablábamos de esto, ¿por qué contratamos un servicio con antelación? Sí, porque en ese momento que perdemos un familiar no estamos pensando en cómo resolver esto. Lo mejor es tenerlo resuelto antes, nos llaman y nosotros nos vamos a encargar de todos los pasos. Van a tener todo solucionado con la misma empresa y siempre van a tener una referencia de a quién llamar, tenemos el celular de emergencia que vamos a estar 24 horas a disposición de quien nos necesite. Uno se hace más preguntas también, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué dejar las cenizas en este lugar? Es un punto de referencia, es un punto de referencia para la familia tener dónde visitar a los restos de nuestra familiar. Es muy importante, lo hemos notado en el público. Que a veces, bueno, resolvemos con la cremación, pero después, ¿qué hacemos después? Y bueno, nosotros le ofrecemos, por los servicios previsionales sin costo, porque están incluidos, un espacio para dejar las cenizas en el parque. ¿Y tienen convenios con otras asociaciones, bueno, que se puedan, la gente se pueda afiliar? Tenemos convenios con varias instituciones de Maldonado, para nombrarte algunos, a DEOM, a JUM, a EBU, a UTE, la Cámara Empresarial de Maldonado, CAICE, y seguimos trabajando por más, para darles más beneficios a la población de Maldonado. Bien, ahora estamos en Jardines del Alma, aquí en Ruta 9, en San Carlos, pero vamos a contarle a los televidentes lo que ya habíamos hablado hoy con Claudia Temprano, que ustedes saben que las oficinas están allí en 3 de febrero, frente al campus municipal, ¿pueden ir, pueden asesorarse? ¿En qué horario? Todos los días, de lunes a sábado, de 9 a 18.30, el teléfono es 4255-9999, y estamos allí para asesorarlos y brindarles el plan a medida que necesite la familia, o en particular la persona que esté necesitando en ese momento. Claudia, muchísimas gracias por la información, bueno, por el respeto que se trata, este tema aquí en Jardines del Alma. Muchas gracias a ti. Marcela, regresamos contigo en un ratito, estamos para finalizar el trabajo del día de hoy. Muy bien, Marcela, muchas gracias por este nuevo aporte, volveremos contigo para el cierre del trabajo, porque ahora vamos a recibir aquí en el estudio a nuestras próximas invitadas, se trata de las señoras Leonor Pérez Echinope y Teresa Ballestra. Bienvenidas. Perdón, perdón, Ballesta, perdón, leí Ballestra, es la señora Teresa Ballesta. Bienvenidas a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, gran oriente de la francmasonería del Uruguay. Bueno, la masonería que, bueno, a raíz del patrimonio, a raíz de algunos hechos, se ha hablado de la masonería que está vinculada a un tema de secretismo, de mitos, de misterio, un manto de oscuridad en torno a la masonería, y queremos romper con ese mito porque es totalmente alejado de la realidad. Y nos parece una buena forma de romper con este mito el que estas dos invitadas nos cuenten un poco qué es la masonería. Recién viendo el tape anterior, el material que generaba Marcela González, que hablábamos de que nadie piensa, por lo menos en nuestra sociedad, en un futuro, bueno, todos vamos a pasar a otro plano, todos vamos a dejar de existir en este plano que ocupamos hoy, pero nadie prevé lo que va a pasar cuando nuestros seres queridos fallezcan, nuestra familia tampoco prevé lo que va a pasar con nosotros cuando llegue nuestra final en esta vida. Como que esta empresa que recién veíamos apunta justamente a solucionar los temas con antelación. Y ustedes me apuntaban, bueno, ¿ves? Eso es la masonería. Bueno, ¿puedo responderte? Sí, claro. Yo me refería a que eso es la masonería porque es una escuela de pensamiento libre. En realidad nosotros, nuestro rol es el pensar sin estructuras dogmáticas. ¿Qué pasa? Que uno durante su vida ha asimilado y ha adoptado ciertos paradigmas que son asimilados en la crianza, en la cultura, y muchas veces no nos detuvimos a cuestionarlos si son realmente tan eficaces como los absorbimos. La masonería te permite, o sea, es una sociedad de libres pensadores y de reflexionar serenamente sobre diferentes temas inherentes a la vida del ser humano, a la propia, a la sociedad, y te permite encontrarte con otros iguales personas que tienen intereses en incursionar en todas esas situaciones y generar pensamiento propio, que es lo que no existe hoy en la sociedad, el pensamiento propio. O sea, nosotros no aceptamos, aceptamos que cada uno tenga su creencia o lo que sea, pero no verdades reveladas. O sea, la libertad de aprender a pensar y de tener un orden que te lo mantiene, una disciplina de pensamiento. Por eso me refería, pero no exactamente a dirigirlo en ese sentido para que no se genere confusión. Está bien, para evitar confusión es que está muy buena la aclaración. Yo simplemente como puntapié inicial, tocando ese punto de coincidencia para introducirnos en el tema. De pensamiento. Exactamente. Es una mirada hacia adentro de la persona. Estamos muy acostumbrados a vivir hacia afuera, en una carrera loca todo el día. Y esto nos permite, de alguna manera, situarnos en otro momento, en otro lugar, donde miramos hacia adentro nosotros mismos. Tratando, tratando de mejorarnos, mejorar el entorno. Y en una utopía mejorar el mundo. ¿Y por qué, de repente, ese pensamiento que puede ser compartido por muchísima gente? ¿Cómo no? De hecho lo es. Claro, de hecho lo es. Absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿por qué todo ese manto que rodea a la masonería, como que es una cuestión sectaria, privativa de...? ¿Por qué? Porque en muchas épocas fuimos muy perseguidos. Lo único que es el manto, el secreto, es la persona, la identidad. Lo demás está todo en Internet y en todos lados. El tema es que fuimos muy perseguidos. Y cualquiera que vea se va a dar cuenta. Justamente, ¿por qué fuimos perseguidos? Por el dogmatismo existente en las épocas. Nosotros, tú sabes bien que en la antigüedad había que pensar de una manera que era dirigida por intereses importantes creados por las sociedades de los muertos. En la época, en diferentes épocas, la mujer no podía ni hablar. Entonces, por supuesto que el pensamiento era único. ¿De qué manera se podía reunir gente para poder pensar y exponer ideas sin que puedan ser cuestionados o guillotinados, por ejemplo? Entonces, se creó una sociedad secreta donde había un ámbito de libertad y respeto. Yo te puedo, tú puedes ser totalmente diferente a mí, ella es diferente a mí. Todos podemos tener opciones diferentes en muchas cosas, pero nos respetamos a rajatabla desde el momento que ingresamos en la institución. Entonces, su carácter de secreto, no solo es por la persecución, por la cantidad de estigmas que tiene, que han sido creados justamente para restarnos poder. Pero esa persecución ya no se da. No, se sigue dando. ¿Se sigue dando a nivel de una sociedad del siglo XXI? ¿Que la mazonería siga siendo perseguida? Sí. Hay muchas figuras públicas encumbradas que ocupan importantes cargos que son mazones, más allá de que, usted me lo confirmara, no, no, parece que hay una máxima en la mazonería que impide decir, fulano es mazón. Yo puedo decir, yo soy mazón, pero no puedo decir, ella o ella son mazones. Es verdad. Por eso respetamos la identidad de nuestros integrantes. Cada uno es libre de identificarse como mazón o no, si quiere correr el riesgo, o si no depende de repente de determinadas personas que lo puedan juzgar mal por ser un mazón. Por esto del miedo a que... Bueno, no puede jugar mal por ser mazón, por ser homosexual, por ser blanco, colorado, frenteamplista, etc. O sea, hay muchos motivos. Pero se le pasa que la mazonería se considera siempre una sociedad de poder. Entonces, por eso, como si lo ha sucedido, y realmente el poder lo tiene, pero no lo tiene por arreglos amiguistas. Lo tiene porque cuando muchas personas juntas se reúnen a pensar, a dilucidar, y a pensar en el presente, en el pasado y en el futuro, y proyectarse para un mundo mejor, como decía ella, nosotros miramos hacia adentro. ¿Pero qué es mirar hacia adentro de mazonería? Es devastar nuestra piedra interior, que es la primera premisa. Si yo me hago mejor persona, voy a ser una mejor persona en la sociedad donde vivo. Y esa sociedad se va a nutrir, a su vez, todo el entorno donde yo estoy, de una manera de pensar y de ser, que uno aspira a que cada vez sea mejor. Entonces, eso va teniendo un efecto multiplicador. Mejores mazones, más cantidad de mazones, mejor sociedad, mejores personas, mejor mundo. ¿Y no sería mejor una mayor visibilidad de la mazonería, de repente, para contagiar más? En eso estamos, sí, exactamente. ¿Qué es Gran Oriente? Y Gran Oriente es exactamente donde se hacen muchos ritos, y el tema es que en mazonería se siguen tradiciones, se siguen ritos. En Gran Oriente es eso, abarca muchos ritos, y por eso nosotros, por ejemplo, que somos Gosmo, tenemos cuatro ritos, que son los que trabajamos. El lama Gosmo, en su trabajo, digamos que él usa un solo rito. Las diferentes logias pueden tener otros ritos que están dentro del Gran Oriente nuestro. ¿Hay algo que hace todo el país? Para agregarte algo más con respecto a los ritos. Cuando hablamos de rito, rito quiere significar orden, es un método de trabajo, ¿no? Y los ritos han ido modificándose según las eras, y de cada origen de país hay unos diferentes. ¿Qué divide? Una Gran Logia con Gran Oriente. La Gran Logia trabaja un rito único, y solamente un rito, ya sea el de York, el de el rito escocista antiguo y aceptado, que tienen 300 años o más. El Gran Oriente se permite trabajar, repito, el rito escocista. Este, aceptado, el rito escocés antiguo y aceptado, el rito francés o moderno, que es lo mismo, el rito de Memphis, Nisraim, y del otro no me acuerdo ahora. El Eusis. El Eusis. El Eusis. Entonces, o sea que el Eletroat Humain es el rito, una de las logias más antiguas que permitió el ingreso de mujeres, creada en Francia en 1832. Nosotros somos una obediencia amazónica, que se llama así a este grupo de logias, que trabaja en todos esos ritos y que tiene diferentes puntos del país, ha ido creciendo y cumplimos nuestros 20 años. De hecho, el domingo pasado hicimos el festejo donde nos reunimos de todas las logias del país en un lugar en Montevideo. El domingo pasado, el fin de semana del Patrimonio, que la Casa Central de la Masonería estuvo abierta para visitar. No, 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 pero olvídate que esa es la gran logia escocista. Nosotros somos... Está bien, pero lo que voy a decir es el tema masonería abierto a la sociedad, porque sigue siendo un tema restringido. O sea, toda la masonería, ya sea la gran logia, como el Gofmo, en general, el propósito en este siglo es salir de ese estigma creado o pensado por mucha gente y abrirse a la sociedad. Incluso ya no es secreta, es discreta. Nosotros mantenemos ciertos secretos que son los ritos que se conocen luego de ingresar. Hablamos de la masonería y hablamos del poder que hoy lo tiene, ¿no? Inclusive, lo que yo decía, han habido presidentes mazones aquí en Uruguay. Sí, por supuesto. Entonces uno pregunta, ¿y por qué no ese poder, toda esa convicción, esa filosofía, transformarla en un partido político y de repente tratar de competir, me dice que no antes que termine el planteo, las dos, tratar de competir para llevar a través de la política todos estos principios y estas convicciones a la gente? Y te digo por qué. A ver. Porque la masonería tiene la cualidad de que une lo disperso. ¿Y por qué es así? Porque tú podés ser de cualquier partido político, estar en la misma logia con una persona que piense ideológicamente diferente siempre y cuando mantenga principios democráticos republicanos, ¿verdad? Que es la base de la masonería. Justamente lo que subyace en el régimen democrático republicano es parte de nuestros ideales porque involucran los derechos humanos, la libertad de pensamiento, todo eso son principios capitales a los cuales nosotros debemos respetar. Entonces no puede hacerse un partido político de ninguna manera porque una masonería no habla de política partidaria. A nosotros nos podemos empezar en ideas, que podemos tener ideas diferentes y compartirlas con el otro hermano que sea de otra corriente ideológica política e interactuar y entender de repente determinadas cosas que no son. Y es una preciosa manera también de ponerse de acuerdo en muchos puntos o por lo menos entenderlos, que son puntos que son comunes ambas ideas. Entonces tratamos de unir no solo lo disperso, que son las ideologías, sino que además unir a las personas. O sea, no se trata de que cada sector político haga que el que esté enfrente sea un enemigo. Todo lo contrario. Nosotros buscamos el fin principal, el que es el humanismo. O sea, lo que nos importa es el humano por encima de lo material, por encima de lo ideológico. Por eso somos liberales y adogmáticos. Y laicos. Y laicos. Muy importante. Muy importante. Tenemos que cerrar la entrevista. Para que la gente... Te voy a explicar eso mismo de pedir. Nosotros somos una institución mixta donde aceptamos hombres y mujeres... En pie de igualdad. En pie de igualdad. No somos una religión. Las aceptamos todas, por eso somos laicos. Y era justamente lo que quería decir, que si quieren ingresar, pueden entrar en la página web. ¿Cuál es? En la página web es www.govmu.org. www.govmu.org, perfecto. Y si alguien quiere anotarse, está gofmu, arroba gofmu.com. Perfecto. Y una pregunta que va a generar un debate, pero con esto cierro. Usted decía abiertos a hombres y mujeres y otras opciones sexuales. También. Lo que sea. Nosotros no discriminamos. Estigmatizamos a nadie por su ideología de pensamiento religioso, sexual. Lo único que hay que tener es respeto por el otro. A través de estas direcciones que dimos, ¿habrá alguna referencia o referente aquí en Maldonado? Me imagino gente con la que poder hablar y poderse informar. ¿Puede ser la diferencia que te podría decir cuando tú hablaste de lo que mostraron el domingo pasado? Sí. Ahí está. La diferencia. Nosotros pertenecemos al oriente de Francia. Venimos en línea directa. Lo que se vio fue de la Inglaterra. Bien. Que son de varones o de mujeres solas. Nosotros es. Juntos. Bueno, ¿a dónde dirigís? ¿Te preguntaste? Sí, rapidito. Bueno, ahí tenés la página web. Sí. Fácilmente se pueden dirigir. Ahí está todo un instructivo. Se puede dirigir a cualquiera de nosotras. Yo soy una persona muy conocida de Maldonado. Tienen mi nombre. Me pueden buscar en Facebook fácilmente. Eleonor Pérez Echinope. Y contactarse por ahí. La forma más directa hoy por hoy. Ubicar a una persona. Ella también. Digo que no tenga ningún inconveniente. De hecho, estamos acá mostrando nuestra cara. Es una persona de este medio. Que nos conoce por nuestra trayectoria ciudadana. Y, bueno, quien desee incorporarse a nuestras filas. Y no sentirse solo en este mundo que parece que se está todo perdido. Y quiere ser parte de un grupo donde realmente se genera una sinergia. Y se producen cosas. Trabajamos también en alguna beneficencia. Pero no es el objetivo principal. Bien. Tenemos que cerrar la entrevista. Cierre. Señora Pérez Echinope, gracias por acompañarnos. Señora Ballesta, gracias por acompañarnos. Y de nuestra parte, gracias a ti, al canal y a la producción. Por habernos permitido hacer este espacio. Con mucho gusto. Estamos dispuestas a volver. Sí, por supuesto. Así será. Con mucho gusto. Señoras y señores, gracias a las entrevistadas. Hacemos rápidamente la pausa. Ya volvemos. Sería precioso. Sí. Chau. 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 ¡Gracias!